El parador de Málaga Golf Acogió los días 13 y 14 de noviembre La cuarta prueba de The Gecko Pro Tour 2013-2014 En esta cita se batió el récord de participación del circuito hasta la fecha Con un total de 77 jugadores inscritos 17 de los cuales eran amateurs Este ha sido el torneo de Gecko que mayor asistencia ha tenido en toda nuestra historia Estamos hablando de 77 jugadores Que para ser un torneo de invierno es una cifra elevada Y más en el mes en el que estamos, en noviembre El parador de Málaga es un escenario perfecto para The Gecko Pro Tour Tiene una situación privilegiada en pleno corazón de la Costa del Sol A orillas del mar Mediterráneo Y a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga y de su capital Diseñado por Tom Simpson Tiene 6.173 metros de largo Y es un par 72 Siendo el campo más antiguo de Andalucía Con fecha de 1925 Es un campo de primer nivel Que ha acogido en los últimos años dos torneos del circuito europeo Los Open de Andalucía de 2010 y 2011 El jefe cadimaster y responsable comercial del parador de Málaga Golf Indalecio Ballesta Subraya la relevancia internacional de ser sede de esta prueba del circuito de The Gecko Pro Tour El nivel que van adquiriendo los jugadores cada vez mayor Y la difusión que tiene a nivel profesional es muy grande Y para el parador lógicamente eso es muy interesante Y nos viene muy bien Muy contentos porque haya sido aquí en Parador con este tan buen tiempo Este paraje que a todo el mundo le encanta El campo está en magníficas condiciones A este torneo se llegaba con Gervasio Cuquejo Último vencedor en Torrequebrada A la cabeza de la Orden del Mérito Con 8.695 puntos Por los 8.275 de Gabriel Cañizares Vencedor en el Sobes Classic Marbella Golf Country Club inaugural Que llegaba segundo Mientras que el ganador en el Wurzburg Open Guadalhorce Club de Golf El sueco Peter Gustafsson Se situaba en tercer lugar Junto a ellos El resto de los jugadores del Top 10 de la Orden del Mérito Tomaron parte en la prueba del parador de Málaga Daniel Osorio Carlos Rodiles Marcos Pastor Carlos Balmaceda El noruego Stian Hansen Raúl Quirós Y el inglés Adam Sagar Participación de lujo Que también contó con el retorno al circuito de uno de los grandes Juan Quirós Campeón del Senior Tour Europeo Volviendo a competir tras su lesión en la mano Y que lo hizo junto a sus sobrinos Raúl, Alejandro y Daniel Quirós Todavía estoy un poco fastidio con la mano Pero me tenía que probar Y la verdad es que me ha venido muy bien Y el GECO pues Son unos torneos que me vienen muy bien para la competición Y está compitiendo con estos grandes jugadores Con todos estos ingredientes de calidad en la coctelera Arrancaba esta cuarta cita con unas condiciones meteorológicas inmejorables Con temperaturas por encima de los 20 grados durante las dos jornadas Tras la primera vuelta Tres jugadores marchaban en cabeza igualados a cuatro bajo par Carlos Palmaceda que venía de jugar el día antes la final del circuito de Madrid de profesionales Y que fue el único jugador con tarjeta libre de bogeys Trimando cuatro verdis y catorce pars La verdad es que venía con ganas de resarcirme un poquito Porque el martes tampoco fue un buen día Y perdí el circuito de Madrid y el liderato Jugando con Álvaro Salto que un juego espectacular Y bueno, esta semana, pues ayer empecé líder Y digo, bueno, a ver si podía resarcirme un poco También con cuatro bajo par Figuraba Carlos Rodiles Con un eagle en el hoyo 1 Cuatro verdis, once pars y dos bogeys Misma puntuación para el británico Benjamin Pouk Con cinco verdis, doce pars y un bogey A continuación aparecían con tres bajo par Marcos Pastor, Manuel Quirós Y el alemán Benedikt Staben Con dos bajo par venían Juan Quirós Los noruegos Stian Hansen y Jason Kelly Y los suecos Peter Gustafsson y Benny Allenbach Los otros jugadores que pudieron vencer al campo en esta primera ronda Fueron Gervasio Cuquejo, Daniel Osorio, José Marín Y el británico Sam Conor Todos ellos con uno bajo par Un total de 15 jugadores separados por tan solo tres golpes Por lo que con esta igualdad cualquier cosa podía pasar en la segunda vuelta Al paso de todos los jugadores por el hoyo 6 El alemán Benedikt Staben se situaba en cabeza con cinco bajo par Gracias a sus verdis en el hoyo 3 y en el hoyo 5 Con cuatro bajo par venían Carlos Balmaseda, Carlos Rodiles, el noruego Stian Hansen Y el francés Thomas Elisal Que tras acabar la primera vuelta en par Hizo cuatro verdis en los primeros seis hoyos de la segunda Marcos Pastor, Juan Quirós y el sueco Peter Gustafsson Llevaban menos tres a esa altura del recorrido A mitad de vuelta jugado el hoyo 9 Había un cuádruple empate en cabeza Con Balmaseda, Rodiles, Staben y Gustafsson en cuatro bajo par Igualdad máxima en esta cuarta prueba de The Gecko Pro Tour En el parador de Málaga Golf Rebasado el hoyo 12 Benedikt Staben con otros dos verdis en los 10 y 12 Rompía la igualdad y se marchaba a seis bajo par Con Stian Hansen aguantándole el pulso con cinco bajo par Con los mismos golpes que el alemán en esa secuencia del 10 al 12 Verdi par Verdi Con menos cuatro, también vivos en la pelea por el título Acechaban Carlos Rodiles, Peter Gustafsson y Thomas Elisal Y con el 15 jugado, las espadas seguían en todo lo alto Staben se aferraba al liderato Manteniéndose en seis bajo par Mientras que Marcos Pastor, Stian Hansen Y el finlandés Tatu Toibo Que había remontado sin hacer mucho ruido Lo perseguían a un golpe con cinco bajo par Stian Hansen acabó con seis bajo par la segunda vuelta Mientras que Toibo, Elisal y Gustafsson Ya habían terminado con cinco bajo par El alemán Benedikt Staben de 23 años Compañero de partida de Marcos Pastor Y del embajador de The Gecko Pro Tour Manuel Quirós Finalizó el recorrido en siete bajo par Al hacer Verdi par par en el último tramo de la vuelta Convirtiéndose en el campeón de la cuarta prueba De The Gecko Pro Tour 2013-2014 Marcos Pastor acabó su participación con menos cinco Al alemán no le podía dar alcance Ninguno de los tres jugadores que venían en la última partida La apretada clasificación final del torneo Quedó compuesta por el alemán Benedikt Staben como vencedor Con un acumulado de siete bajo par Menos tres en la primera vuelta Y menos cuatro en la segunda El jugador alemán de 23 años Que en todo momento estuvo arropado por su abuela Firmó una tarjeta con seis verdis, diez pars Y dos bogies en la vuelta definitiva En segundo lugar Finalizó el noruego Stian Hansen Con seis bajo par Menos dos y menos cuatro en cada vuelta Firmaba una tarjeta con siete verdis Ocho par Y tres bogies en esta segunda ronda El tercer puesto fue compartido por cinco jugadores Que finalizaron en cinco bajo par Marcos Pastor Carlos Balmaseda El finlandés Tatu Toibo El francés Thomas Elisal Y el sueco Peter Gustafson Jugadores de nivel como gustan Son Rodiles, Cañizares, Kelly Hay muchos jugadores de nivel Y siempre hacer un tercer puesto Pues es un honor Bueno, tanto ayer como ayer Le he ido dando la bola muy bien Ayer fui súper confiado Lo cierto es que el par no se terminó La fui tirando bien Pero no se terminó de comportar Y bueno, hoy he empezado un poco dubitativo Los primeros yo he hecho un par de tripateos Ahí un poco tonto Y bueno, he pegado en Arreón al final Pero bueno, no ha sido posible Es más, pero contento La última parte del torneo Correspondió al acto de clausura A cargo del Sponsor Seed and Client Relations De The Gecko Pro Tour Ken Limbut Donde se produjo la entrega de premios Siendo galardonados Antonio Pimentel Como segundo mejor amateur del torneo Y Martin Pahl Como mejor jugador amateur Marcos Pastor Carlos Balmaseda Tatu Toibo Tomás Elizal Y Peter Gustafson Recibieron el premio como terceros Stian Hansen Como subcampeón Y Benedict Staben Como flamante vencedor De este cuarto episodio De The Gecko Pro Tour 2013-2014 Celebrado en el parador De Málaga Golf Ken Limbut Sponsor Seed and Client Relations De The Gecko Pro Tour Comentaba el crecimiento del circuito Tras este formidable evento En el parador de Málaga Golf El quinto torneo De The Gecko Pro Tour Se desplaza a la provincia de Cádiz Concretamente a de San Roque Golf Club Los días 19 y 20 de noviembre ¡Suscríbete al canal!